Con la ausencia de las autoridades de la región, la Sociedad de Explevisitarios de Tacna celebró 66 años de vida institucional. La ceremonia central de aniversario se desarrolló en el local de la Sociedad de Artesanos El Porvenir. Es importante porque aperturamos las fiestas de la heroica ciudad de Tacna. Pedimos a las autoridades que se unan para trabajar por Tacna. Durante la época del cautiverio, se realizó un plebiscito en Tacna para determinar si regresaba al Perú o permanecía en manos chilenas. Tiempo después, el 1 de agosto de 1946, se funda la sociedad que alberga a los ilustres tacneños de aquel entonces. Las autoridades nos han enviado documentos de felicitación, lo cual estamos agradecidos. Pero lo que yo más pido es de que trabajen por Tacna. La ceremonia de aniversario se inició con el ingreso de las escoltas de la Sociedad de Artesanos y los explevisitarios. Con profundo amor patriótico, se entonaron las notas del himno nacional. Como un tributo por tan importante fecha, una alumna declamó una poesía. Por la fe de tus mujeres, que sembraron esperanzas, que entre besos enseñaron que la patía no se pierde, que la patía no se cambia, que la patía no se olvida. El discurso central estuvo a cargo del profesor Pablo Espinosa, nieto de un socio de la institución. En sus palabras, se recordó la valiente labor que tuvieron los explevisitarios en la historia de Tacna, básicamente en la época del cautiverio. La jefe de hoy de la patrónica de la patrónica de la patrónica de la patrónica generó muchos marcas, mujeres de sus hijos, numerosas familias en la serie, niños y niñas sin padres, sin la selección de nadie. Un numeroso grupo de personas viciadas en el país de física y psicológicamente. El himno a Tacna marcó el final de la ceremonia de aniversario. Minutos después, las escoltas procedieron a retirarse. La presidenta de la institución espera que este año el gobierno central y las autoridades trabajen a favor de Tacna.